Que no era atrevido, no era atrevido, no tenía maldad con nadie. Es una buena persona, una buena persona. Aquí lo conocen todo el barrio y millones de amigos que tiene, que han estado. Es una buena persona. ¿Y ustedes están seguros que esta persona fue, no hay duda, el atacante? Sí, sí, porque él... ¿Lo nombró él? Él me lo nombra aquí, ¿quién era? Y yo salgo corriendo de aquí y lo pillo al agresor. Y él me gritó, yo lo hincado. Era así, y yo quedaba choqueado. No podía hacer nada, no tenía reacción. Cuando vi el móvil y que llega aquí, yo me vengo corriendo para mi casa y así lo levantamos y lo pusimos en la caja. Pero después de eso ya... Bueno, yo andaba con el móvil buscándolo al asesino. Y no pudimos dar con el paradero de él. Y bueno, después de mediodía, creo que lo pillaron allá cerca de Loreto porque el padre lo ha hecho escapado. Lo llevaba, el vivo padre lo llevaba. Este, bueno... No tengo palabras, para... Como decir, una gran pérdida de que mi hijo, que... El mayor y... El oro de la casa. Yo creo que pedimos justicia. Justicia pedimos por mi hermano, para que todo salga a la luz, que se funda la cárcel, que cumpla su condena. Y hay otro más también, que no sé si él también se lo ha metido ahí, pero queremos que se haga justicia por mi hermano. Esto no va a quedar así. Todas las veces no han hecho lo mismo. Esta vez vamos a ganar, y yo espero que salga toda la luz y se funda la cárcel. Hace 17 años con mi hermano también, que lo apuñalaron. Y están libres, que están libres, ¿me entiendes? Dice, hay mucha injusticia y hay justicia. Pero voy a poner todo en Dios y en los que nos acompañan, a visto en este pueblo. Ahora queremos que sea justicia o nada más. Se va a hacer justicia. No, no se lo van a devolver mis manos, pero él no da fuerza ahora, no va a dar fuerza, pero se va a hacer justicia.